Porque una persona es un mundo lleno de preguntas y de respuestas, de intereses, de sueños y de pasiones. Porque una persona tiene muchas caras y en cada una se expresan sus ideales, aquello que lo hace vibrar y que lo impulsa a levantarse cada mañana. Porque una persona es mucho más que una profesión y porque nuestra común unidad es el encuentro de esos miles de mundos que vienen desde todos los rincones del país. Trae tu mundo a la Finis. Universidad Finis TR. Sed mejor. Hola amigas y amigos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Están...? ¿Logran ver la clase? Sí, ya. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Ya, qué bueno. Los felicito, las felicito a todos y todas las que la clase de hoy, o sea, las personas que el día de hoy rindieron la PSU. ¿Qué les pareció fácil, difícil, como... ¿Qué tal? A ver... Confusa, difícil, piola, arruina vidas, subjetiva. ¿Algunos improperios contra el poeta Pablo Neruda, Leo, también? Nico la encontró fácil, pero no se quiere confiar. Cleto tiene la culpa porque su señora le dijo que era bruto. Mucha ambigüedad, poca materia. En verdad, habían 15 preguntas de materia. ¿Qué es lo que hay siempre? Medianamente difícil, un 6 de dificultad, dice Guilla. Cleto. Demasiado subjetiva. Ya. Poco tiempo. Terminó raspando, dice. ¿Dónde quedaron los mundos literarios? no preguntaron narradores de estilo ya, si es cierto pero eso son cosas que hay que esperarse ¿me entienden? o sea nunca uno va a saber de antemano cuáles van a ser los contenidos que van a ser abordados en la prueba entonces además muchos contenidos si se ven pero en su aplicación más que en la comprensión teórica en ese sentido es que aquí repetimos siempre que lo importante era siempre leer y practicar las secciones de la prueba entonces en esta oportunidad lo que vamos a hacer será lo siguiente vamos a ir reconstruyendo las preguntas yo les cuento que yo hoy día también fui a rendir la prueba a un colegio de mi comuna en la Florida y la fue a rendir especialmente para que pudiésemos trabajar aquí reconstruyendo la prueba y discutiendo las cosas que nos parezca pertinente discutir entonces partamos por la primera sección sus dudas con respecto a la primera sección de la prueba vamos 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 a nuestra pizarrita a ver lo voy a hacer que se vea más bonito vamos a ver esto ya ya chiquillos en la primera sección que es aquello que les provocó mayor cantidad de dudas para que podamos empezar a trabajar en eso a ver la primera sección ya centramos en la primera sección el texto de los ruidos molestos cierto hay un texto que elementos nos proporcionaba el encabezado nos decía que habían vecinos que estaban incómodos y que el medio de comunicación había enviado el medio de comunicación había enviado a periodistas a investigar el género periodístico informativo que requiere mayor investigación que por lo tanto es más extenso y requiere trabajo de fuentes es el reportaje por lo tanto en esa pregunta la respuesta correcta era reportaje preguntan también sobre las características del texto expositivo ahí lo que teníamos que señalar era que todo texto expositivo tiene como principal propósito la transmisión de información cierto esa era la alternativa correcta la que aludía a la información en las formas de la prueba son las mismas preguntas lo que varía es el orden para evitar las copias ya la pregunta del viaje de la jubilación nos habla un tipo que piensa en lo que está haciendo cuando se viaje cuando viaje dice que se va a encontrar consigo mismo esa es la marca textual un encuentro consigo mismo no es otra cosa que un viaje interior las características del amor idealizado era solo una solo uno podría yo equivocarme en todo caso yo estoy en la misma condición que ustedes pero yo les voy a decir lo que yo creo porque el tema del amor idealizado la característica del amor idealizado es que se desvincula la persona de su de su humanidad y se vuelve un objeto de devoción la alternativa número 3 aludía al amor como medio de encuentro de la verdad y la belleza que es otro motivo del amor si lo de devoción está bien lo del amor como encuentro de la verdad y la belleza o del bien y la belleza son propios de otro motivo no todo amor idealizado cree que y la 2 correspondía a ¿cuál era la 2? ¿cuál era la 2? ¿cuál era la 2? el de Lope de Vega si ya la 2 no la 2 definitivamente no es yo ahí estuve dudando fue la que más dudé de las 15 primeras preguntas y dentro de esas 15 primeras preguntas como yo les digo la que más dudé fue la del amor idealizado pero ahí hayan tres tópicos distintos el primer tópico o sea el primer motivo del tema del amor que aparecía era el tema del amor idealizado tratar con devoción al objeto del amor el segundo tipo era la del el amor que trasciende más allá de la muerte ese es otro tópico como del poema que veo que dice polvo serán más polvo enamorado etc y la tercera es el motivo del amor como forma de acceso a la bondad y la belleza bueno veamos como nos como nos va en esa yo coloqué solo uno pero veamos tal vez ustedes tengan razón en eso en el poema de Lope de Vega era evidentemente lo efímero de la vida el poema da cuenta de una calavera en la que en algún momento hubo labios que besaban en algún momento habían ojos que miraban esmeralda decía ciertos ojos esmeralda en ese sentido en ese sentido en la pregunta de Lope de Vega el tópico era la transitoriedad de la vida es que no el poema no habla de la juventud ahí ahí lo que hay que fijarse es la marca textual en el título del poema y el título del poema es a una calavera miren podemos comprobarlo miren ese es el texto cierto aquí la rosa de la boca estuvo fíjense que el poema se llama a una calavera eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta posteriormente tomando con consideración el título recuerden que el título también es parte del texto también nos entrega información sobre él fugacidad es lo mismo que efímero entonces nos dice que es una calavera y apunta ahí donde había boca ahí hay una rosa y ahora ya está marchito donde habían ojos ya no hay nada solo están solo hay comisuras vacías cierto entonces ¿cuál otra? sí fugacidad de la vida esa está bien la de la diversidad la diversidad es la que dice a ver la que hablaba del color del betún cierto porque ahí decía que no sabía qué es lo que más le gustaba lo que le diferenciaba o lo que se parecían estamos por parte así que por favor no hablen en mayúsculas ansiosos para solucionar una parte en específico si vamos a llegar a comprensión lectora así que porfa no hablen en mayúsculas que es como estar gritando sintiendo que es tan expectante era la del betún yo creo que es esa si ese yo soy blanco y tú como el betún y fíjate no sé si me gusta más de ti lo que te diferencia de mí o lo que tenemos en común la diferencia aparece con un rasgo positivo la del sol chisqueante está en la sección de comprensión lectora la de publicidad ayúdenme a recordar la de publicidad señalaba eh buscar un estado de de placidez la publicidad busca sobre todo ser agradable la del sol de qué texto provenía ayúdenme a recordar se acuerdan de quién era ese texto la que ustedes dicen la del sol chispeante ya por el contexto se sacaba que las alternativas correctas eran que el sol ardía y que el sol iluminaba porque por un lado salude a que puede quemar las los pastizales se acuerdan iba a quemar el pasto seco pero la chispa por definición es algo que ilumina entonces por un lado las chispas queman por el otro lado las chispas iluminan calentaban en exceso iluminan cuál era la dos cuál era la dos si no había uno y tres entonces solo la uno ya qué son las bases la base es lo que soporta lo que le da apoyo a la tesis la pregunta de la base es esa la de los medios de comunicación masivos masivos la falta es la que dice que comunica directamente a las personas porque los medios de comunicación masivos no producen comunicación directa con el celular yo puedo comunicarme directamente directamente con ustedes la de homogenizar la cultura si hay algo que puede hacer los medios de comunicación masivos pero el teléfono no es masivo el tema es que la pregunta nos señala qué es lo que hacen los medios de comunicación masivos los masivos son los que tienen un receptor colectivo el teléfono no es un medio de comunicación masivo conecta de uno a uno pero no son masivos porque conectan de uno a uno el mensaje de un medio de comunicación masivo por definición tiene un receptor colectivo esto tiene un receptor colectivo yo no me estoy comunicando de uno a uno pero no es masivo porque ustedes no son masas son cuántos serán 150 personas no sé cuántas personas están viendo pero sí pero no es medios de comunicación a secas estamos hablando de medios de comunicación masivos ya a ver a ver a ver a ver ya continuemos que otra pregunta de la primera sección de contenidos y conceptos básicos ya la pregunta del discurso público recuerdan ustedes que número era no la base no vincula la tesis con el respaldo ya la pregunta donde se describía la utilización de la lengua de acuerdo a patrones socioculturales conocimiento etcétera era niveles del habla la del discurso público refería a un receptor colectivo que tuviese interés en el tema del discurso esa era la correcta no no es norma la norma es el la regulación de cómo se emplea una lengua en un territorio determinado en una comunidad de hablantes no es la adaptación a distintos niveles ya tenemos más de la primera sección de contenidos y conceptos básicos eran eran la misma PCV pero con órdenes distintos la de medios la de medios masivos la falsa era la comunicación directa porque en los medios masivos escasamente hay comunicación directa con todos los receptores son muchos receptores no podría haber comunicación directa con todos ellos ya pasamos entonces a la sección de comprensión lectora si es que no hay más preguntas ya les he dicho que vamos a llegar pronto a la sección de comprensión lectora tenemos que ir con paciencia amigos para que esto pueda satisfacer las dudas de todos ya hay más preguntas de contenidos y conceptos básicos no hay más preguntas de la primera sección así que vamos a la sección de comprensión lectora ya tenemos dos poemas de Pablito Neruda ¿cierto? este corre de haber la sangre por las calles a ver el texto es este ya ¿qué preguntas les surge desde aquí? ¿qué preguntas la de la diversidad era el betún? asombro e indignación esa es la correcta asombro e indignación ¿por qué? está indignado de que se mueran niños y está asombrado piensen que es algo que empezó a pasar una mañana una mañana de repente eso sorpresa e indignación asombro e indignación la respuesta correcta era donde había indignación y si hay hay asombro el asombro que produce ver toda esta barbarie humana es un poema de la guerra civil española Neruda estaba en España mientras se estaba combatiendo en la calle y morían niños la que hay indignación de que estén matando niños era indignación eso de eso no hay duda no hay duda no hay duda no hay duda Ya, la otra de Neruda es la del salitre. La figura de los últimos versos es una comparación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Antítesis. Gracias. Gracias. Antítesis. Gracias. 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 . Gracias. 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 A ver, vamos en orden. Eso sí. Because of cousins... Imprimir. Yo puse estampar. Arena política. Con lo que contienda. Y por qué no colo que escenas. En vocabulario contextual suele ocurrir que hay varias alternativas que podrían ser correctas Como una discrimina cuál es más correcta que otra Por aquella que involucra más significados que sean al mismo tiempo connotativos y denotativos Es decir, que igualen tanto la intención que tiene en ese contexto Como lo que la palabra denota por sí misma Por ejemplo, imprimir es estampar porque en ambos casos significa el traspaso de un rasgo Pero también es una metáfora gráfica ¿Cierto? Imprimir es algo que uno se puede imaginar visualmente, como imprimir un texto El estampado guarda más similitudes, por lo tanto, con ese mismo significado Porque también es una manifestación gráfica de algo En el tema de la arena política Yo señalé contienda La arena es el lugar donde hay una confrontación La arena viene del lugar en el que las personas pelean Sí, pues si había contienda política También pensé en escena El hecho noticioso en el texto de la India era 1, 2 y 5 Innato congénito Innato es algo con lo que se nace Congénito es algo con lo que se nace Credo, a mí me costó la de credo No sabía si era partido o pensamiento Pero yo puse pensamiento En arena Yo puse contienda sobre todo porque la arena es donde se pelea Pero también hay gente que cree que es escena Innato de nacimiento Congénito de nacimiento Sipo Inherente Inherente también tiene una connotación semántica Pero por eso yo les digo En las preguntas de léxico contextual Hay más de una alternativa que podría caber Uno elige entonces la que más significados tengan en común En examen yo puse análisis ¿Por qué también incluye el párrafo 5? En el párrafo 5 se señalaban las reacciones de activistas ante ese hecho ¿Cómo se llamaba el rito? Les quiero mostrar por qué Venerar es adorar Deliberado es intencionado Perfecto Sí Yo también puse En circunstancia también puse Yo puse sucesos Bien Y Y Y Y Pucha, pero miren Al final del párrafo 5 se seguía aludiendo al hecho noticioso Porque se señalaban algunas reacciones a la noticia que salía en el 1 y el 2 Una noticia involucra, primero se constata el hecho, luego se describe el hecho Y habitualmente luego se señalan las reacciones Las reacciones por lo tanto también se consideran parte del hecho noticioso Y eso es lo que aparecía en el párrafo 5 Por eso yo coloqué párrafos 1, 2 y 5 Se nos pedían por el hecho noticioso Las reacciones al hecho noticioso aparecían consignadas al final del párrafo 5 Columna de opinión En el texto psicológico Lo repugnante es repulsivo Es una reacción visceral No, repugnante no es desagradable, es algo más fuerte que lo desagradable Lo desagradable te puede no gustar Lo repugnante te suscita una reacción de rechazo visceral Y esa reacción de rechazo visceral también la encontramos en lo repulsivo En reclutar yo también coloqué enrolar Porque tiene un sentido específicamente militar No es solo agregar gente a tu tropa O sea, agregar algo No, no es solo agregar, no es solo incorporar Es un sentido específicamente militar Reclutar o enrolar Circunstancias por qué no puede ser contratiempo Las circunstancias son positivas y negativas Los contratiempos son solo negativos Por lo tanto, circunstancias tienen un sentido más amplio que contratiempo Es mucho más restringido Y además establece un juicio de valor Pero en el párrafo 5 Se aludía a una respuesta contingente con respecto al hecho mencionado en el párrafo 1 y 2 Se volvía a aludir al hecho 1 y 2 El texto este de autoayuda Cuya intención Era Que las personas viviesen mejor Yo estaba entre psicológico y filosófico Ahí me parece que esa pregunta está súper mal hecha Porque podría ser Podría ser Podría ser las dos cosas No, no tengo el facsímil Si el facsímil uno no se lo puede llevar Estoy aquí a pura memoria Reclutar Es enrolar Yo puse psicológico Porque finalmente Tenía más que ver con Como las personas Perciben la realidad Y desean vivir su vida Antes que con una discusión Sobre el ser El saber Y esas cosas Pero también me parecía verosímil Que fuese filosofía Encuentro que esa pregunta está re mala Lo que definitivamente no es Es sociológico Porque no está describiendo Formaciones sociales Está describiendo cosas que le pasan a cada individuo De esos temas Habla cierta psicología contemporánea Como psicología de masas Como mirar solo No, no se infería Que las tradiciones indias Llegaron a Europa No había como inferir Donde aparecieron primero Lo que dice el texto Es que esas tradiciones Ocorren en distintos lugares del mundo No nos dice Donde empezaron La intención del texto Bueno, el texto es una columna de opinión Y por el otro lado La intención del texto Era fomentar la autoayuda Someter Era sujetar O sea No sé si era como sometido Era sujeto Pero no sé si era como вопрос Era todo lo que se efectiva No le decatur No le decatur Era solo no puede ser una reseña la reseña es un texto que aborda el contenido de un libro, de un disco de una película no es una reseña era una columna de opiniones pasmado ¿cuáles eran las alternativas que aparecían en pasmado? esa a mí se me olvidó ya ¿en cuáles crónicas suscríbete aoscope Ya estoy sumamente confundido con lo que ustedes están diciendo porque no sé a qué preguntas se están refiriendo. A ver... Ya, a ver, ¿me ven? Hay mucha gente acá y se está cayendo esto. Ya, vamos ordenaditos, por favor. El tema de los niños guerrilleros, oh, a mí me costó harto esa pregunta. Yo creo que el tema secundario es que desaparecen, sin dejar rastro. Porque que se reclute a niños menores de 15 años no es un tema secundario, es parte del tema principal. En la del valor humano de la diversidad puse la del retún. En este contexto, venerar es adorar. ¿Estamos en lenguaje, chiquillos? Estamos resolviendo preguntas de lenguaje, lamentablemente. Yo sé de lenguaje y no sé nada de biología, así que no los puedo ayudar. De nada, amigos, ahí llaman voz de personaje con lo que yo, porque no es un diálogo, no es una conversación. El personaje hablando. ¿Pasmado? ¿Recuerdenme en qué parte salía pasmado? ¿En cleto ya? ¿Don cleto? ¿Pasmado debe ser estupefacto? El conflicto en el cleto era que el cleto se había equivocado. Inmolar es sacrificar, sí. Eso la señora le había dicho que era bruto. Sí que se pasaba equivocando ¿Por qué Cleto era brujísimo? Porque se pasaba equivocando Estupefacto y pasmado es lo mismo Sí, yo creo que esos son sinónimos Estupefacto y pasmado es que hay como... Pero admirado No es más bien una postura Que involucra cierto juicio positivo Cierta reflexión Admirado no tiene que ver con una actitud de reflexión Bien motivada El contexto y lo semántico valen igual Gracias por ver el video ¡Gracias! Yo inferí que sí, que al ser blanco el salitre, el polvo de estrella era blanco, que todo era blanco, pero fue una inferencia que hice que me costó hacer. La publicidad crea deseos exactamente Bania Lorena. El viajero interior, claro, el viajera interior. En la pregunta donde salía tragedia y comedia la respuesta correcta era comedia. En la publicidad la respuesta correcta decía algo así sobre querer generar deseos, crear deseos. Ya, más preguntitas de comprensión lectora. Lo de Neruda ya lo vimos. ¿Qué? Partamos porque la pregunta nos pide un género literario y el cómic no es un género literario ¿Cuáles eran las alternativas que salían en la pregunta de los países? Oigan, no por hacer spam con mayúsculas voy a responder primero sus preguntas ¿Cuáles eran las alternativas en la pregunta de Cleto y los países? En López de Vega el tema era la transitoriedad de la vida ¿Por qué les extrañaba la forma en la que se comportaba la juventud? ¿Saben qué? Esa era muy larga y la verdad no la retuve, la de los países Es difícil acordarse de 80 preguntas pero Claro, es como que está haciendo alusión con eso de los países a que si esas no son las costumbres que él conoce Era una manera de mostrar asombro ante las costumbres que estaba viendo Sí, eso es Esa es que no entendía lo que pasaba Esa es la correcta Las demás eran inferencias no válidas No sabemos qué ocurre en los otros países Sí, puse comparación En la pregunta de los vecinos que se quejan por el ruido La respuesta correcta es Sustentar, respaldar Sí, perfecto es En la pregunta de los vecinos La respuesta correcta es Reportaje La de los vecinos Insisto, es reportaje A ver La de los vecinos Reportaje 1, 2 y 5 La noticia En el sol chispeante Que quema Incendia cosas En amor idealizado Yo coloqué solo 1 Acá hay gente que dice que es 1 y 3 En el poema del salitre En el poema del salitre Decía en la forma que a mí me tocó Enumeración, reiteración y anáfora Solo hay enumeración Ya, en el texto del poeta Baudelaire ¿Qué pregunta? 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 que hablaba del poeta. Ya, el poema que habla no es la mitad. La actitud del hablante yo coloqué que era espiritual. Sí, estaba súper difícil la del poeta. Pagmado yo creo que es estupefacto. El primer párrafo introducía, efectivamente, daba las características del poeta para introducir el tema del que iba a hablar. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer para optimista y expectante? Yo sentí que se hablaba del cielo y de las cosas que ocurren en el cielo. Era una actitud más espiritual, pero tal vez ustedes tienen razón. Yo esa la contesté súper inseguro. El primer párrafo introducía al tema. La base soporta, apoya la tesis. No es el nexo entre la tesis y el respaldo. Sería la garantía. Acuérdense, base, garantía, respaldo. El de mujeres que queman nos hemos referido muchas veces. ¿Qué es lo que se puede hacer? No era la mujer que muere en una procesión. Tampoco es asesinada. Claro, la mujer fue voluntariamente sacrificarse así. Sí, la base es que la base apoya a la tesis. El texto expositivo es el que transmite información, ¿cierto? Perfecto. Sí, la respuesta correcta en esa de la muchacha que se quemó era la mujer se sacrifica en el funeral de su esposo, una cosa así. La prueba de matemáticas la va a dar Nicolás. Sí, mujer se inmola en el funeral de su marido. Gracias. Gracias. Mañana, Nicolás va a hacer esto mismo con matemáticas. Yo en la de los medios coloqué que los medios de comunicación masiva en realidad no hacen una comunicación directa entre las personas. Está mediada. Está mediada. Gracias. Ya, entonces, es que si no me ayudan con las preguntas, yo tampoco me las aprendí de memoria. Tengo una memoria humana nomás. Vi la prueba, pero no me puedo llevar el fax y mismo. Lo de la mujer. A ver, es algo parecido a algo que puso alguien en el chat más arriba. Mujer se sacrifica en el funeral del marido, una cosa así. Era la alternativa más completa que involucraba más elementos y hacía una mejor síntesis. Ya vimos en profundidad el poema del corazón de España. ¿Qué duda tienes? Lo de los delfines era lo de la pesca, ¿cierto? Ya, lo de la medalla. Lo de la medalla quería decir que al final de su jornada los obreros no tenían más que Honduras y Soledad. Lo de los delfines era lo de los obreros no tenían más que Honduras y Soledad. Lo de los delfines era lo de la medalla. Entonces, chicos y chicas. Terminamos, pues, con esta resolución de dudas. parece que hemos hecho todo lo que pudimos recordar espero que les haya servido que los haya dejado más tranquilos y me despido por este año me despido ojalá nos volvamos a ver alguna vez, en alguna instancia yo les mando el mejor de los éxitos para su vida futura sea en la U, sea en el centro de formación técnica sea en un oficio yo les mando un deseo solo de bienestar de bondad de que puedan hacer lo que quieran con su vida porque es tan importante que resulta ser la libertad de poder realizarse donde uno cree que mejor anda que un mejor se siente chicos, chicas que les vaya muy, muy, muy bien éxito en sus vidas cuídense mucho y ahora descansen déjense ser merecido descanso y tómense el tiempo para reflexionar para poder tomar una decisión consciente eso es lo importante no que la decisión sea lo más lucrativo o lo que quieran los demás sobre uno no, que sea una decisión consciente chao chiquillos cuídense mucho, mucho, mucho porque una persona es un mundo lleno de preguntas y de respuestas de intereses de sueños y de pasiones porque una persona tiene muchas caras y en cada una se expresan sus ideales aquello que lo hace vibrar que lo impulsa a levantarse cada mañana porque una persona es mucho más que una profesión y porque nuestra común unidad es el encuentro de esos miles de mundos que vienen desde todos los rincones del país Trae tu mundo a la Finis Universidad Finisterre Sed mejor